¿Ves que este maldito no me bota? ¿Por qué es esa fruta? Vamos a acabar. Dale, pues voy a comenzar. Sí, 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 sí. Bueno, yo comienzo, te lo digo, mi fluego es muy inmenso. Rápidamente me pone con este loco muy inmenso. Por eso te lo digo, la batalla es esta tenso. Te vi en la bolíva de cerro vendiendo inciencio. Vendiendo inciencio, arranca la secuela. Porque Viru representa totalmente Venezuela. Entiende lo que tú estás abajito de mi suela. No podrás conmigo porque solo eres un nuevo escuela. Nuevo escuela, te lo digo, rápido, yo te maltrato. Que se sienta que a ti te gana un novato. Con la rima que yo siento, marico, yo a ti te opaco. Eres pequeño de tamaño, te tengo bajo el zapato. ¿Cuál zapato menor? Si yo tengo habilidad, entiende que tengo el estilo y rima para improvisar. Tú conmigo vas a poder el día y nunca jamás. Recuerda el de ese desca que ganaba en los tiempos de San Blas. En los tiempos de San Blas, esos tiempos no me llegaban. Te lo digo, de pana, porque no seamos hermanos. Yo soy como un volcán, cuando suelta el ave y te lo digo. Si yo me llegaba, yo a ti te gano. Claro, es verdad, es que tú solo eres un nuevo. Entiende que tengo el estilo y este te la clava. Tú sueltas lava, mamá, juego, porque sabes que tengo el estilo y te lo meto en la cara. Ajá, mira, yo te lo digo, lanzo metralla, te lo digo. No te puedo pasar de la raya. Este menor para retirar la toalla hablando de clava de cerro. Lo hago como Kobe Bryant. Ajá, como Kobe Bryant. Es verdad, yo lanzo la metralla. Sabes que el virus cuando te apunta, hermano, nunca falla. No podrás conmigo porque sabes que soy un canalla. Y tú eres un menorcito que nunca me da la talla. Que nunca te da la talla, coño, que descaro. Si tengo una pistola, te lo juro que disparo. Apunte letra, te penetra. Marico, no busco libreta. Yo no creo en tipos que ande de rojo. El tío es tu mamaro. Es tu mamaro. Soy boleta y explota. Entiende, hermano, que igualito acepta la derrota. Eres un sapito, tienes complejito de ptj. Tú dispara, hermano, ¿qué comiste hoy? ¿Comiste Caragota? No, Caragota, espana, no seas tan pendeja. Tú vas a disparar y lo que va a salir es lenteja. Y te lo digo, espana, puedo lanzar rima hermosa. Y este es el más mochador, allá en Santa Rosa. Allá en Santa Rosa, es verdad, yo soy de los taladros. Entiende que tengo el estilo y sigo soltando mi flow, macabro. Tú no podrás conmigo, tu nárga, te las abro. Y después que te las abro, ahí mismo yo te las taladro. Escucha, mira, te lo digo, mi flow. Marico, nunca se te enoja. ¿Qué es lo que pasa? Marico, nunca se poja. Yo pasando por Santa Rosa, este me dio el 6, el negro 6. Marico, póngale una alfombra roja. Póngale una alfombra roja. Es verdad, sí, no sé si lo que dijiste paso a diario, pero me la desplazo, yo siempre por todo mi barrio. Sabes que tengo el estilo, desplazo en el escenario. Cuando pasé yo dije, mira, ahí viene verde por pato. Ahí viene verde por pato. Marico, te lo digo, menor, este me ve y se excita. Maldito, si tú tienes totonita. Es verdad, yo era Paco, la rima yo la maltrato. Y él me vio y me dijo, dame un pedazo, marico, dame una ayudadita. Una ayudadita. Sabes que yo te derroco, yo tengo el estilo, hermano. Conmigo no te vuelvas loco. Te voy a lanzar una rima, yo te voy a partir el coco. Y tú eres tan, marico, que la nota se te va para el morroco. Ay, no, menor, si, escucha, 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 escucha. Esa es mentira, ¿verdad? Que sabían coger a tu hermana. Yo no fumo marihuana, canto con la mente sana. Y te lo digo, te maltrato, que estás debajo del zapato. Y estás envidioso en mí, marico, porque no me arrebato. Arrebato, arrebato, una vaina que diga oh. Pero entiendes que tengo el estilo y yo me robo el show. Menor, no podrás conmigo. Yo a ti te dejo slow. Y tú me vas a ganar el día que te inventes un flow. Mira, que te inventes un flow, marico, no soy cifrino. Este menor, como se la tira de albino, de verdad. El hombre se la pasa, se han dado el chiste. Mete un currito, marico, para que trabaje con Valentino. Ah, chiste, Valentino, que yo no soy albino. Entiendes que tengo el estilo y daño a tu destino. Tú sabes lo que pasa, que yo soy un asesino. Soy el asesino porque siempre te emburro el perpino.